Alcaldía Municipal de Tejutla En apoyo a las mujeres del municipio de Tejutla se están impartiendo diferentes cursos de aprendizaje en el Centro de Formación de la Mujer ISDEMU Estamos en el Centro de Formación donde se está elaborando lo que es desinfectante aquí tenemos la primera muestra este grupo de mujeres viene de diferentes partes del municipio por lo tanto invitamos a todos los habitantes a que aprovechen a comprar lo propio y esto ayudaría a fomentar la mano de obra local y por supuesto mejorar los ingresos de esta familia Muchas gracias, bendiciones para todos Me siento muy contenta por lo que estamos aprendiendo que aquí la comunidad de Tejutla, de la Alcaldía nos están enseñando y esto ayudará para sí el desarrollo económico de las familias de aquí de Tejutla Alcaldía Municipal de Tejutla